Una cervecita voy a tomar para arrancarte de mi corazón Una cervecita voy a tomar para olvidarme de tu cariño Una cervecita voy a tomar para arrancarte de mi corazón Una cervecita voy a tomar para olvidarme de tu cariño Si me de tomando en las cantinas será por tu culpa amor mío Salud, salud amigos míos, siérveme un besito Si me de tomando en las cantinas será por tu culpa amor mío Salud, salud amigos míos, siérveme un besito Una cervecita, otra cervecita, otra cervecita Yo quiero tomar, yo quiero brindar por tu culpa sanguera me giramos Brindemos en esa noche salud, salud por ese amor traicionero Para ti Santiago, ahora cantamos Ahora Una cervecita voy a tomar para arrancarte de mi corazón Una cervecita voy a tomar para olvidarme de tu cariño Una cervecita voy a tomar para arrancarte de mi corazón Una cervecita voy a tomar para olvidarme de tu cariño Si me de tomando en las cantinas será por tu culpa amor mío Salud, salud amigos míos, siérveme un besito Si me de tomando en las cantinas será por tu culpa amor mío Salud, salud amigos míos, siérveme un besito Si, 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 si Si se, si, 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 si Aboriginal Señor coordenador Una cervecita yo voy a tomar Denme una canzaja por favor Dilaré por tu engaño Lograré arrancarlo de mi corazón y borrarlo desde mi mente Porque hay un baile en la piel Una cervecita yo voy a tomar, deme una cazón, por favor Y la haré por su lugar Lograré arrancarlo de mi corazón y borrarlo desde mi mente Porque hay un baile en la piel ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Chau, 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 chau Desde la ciudad y cuando hasta lo de Montaño ¡Ya no habíamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, señor! ¡Feliz aniversario, Dulce Casionaria! Goza, goza, goza Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Síganme, síganme, síganme Eso Lo amo, gracias a Anita Ávila Gracias a la gente que nos dio en contra, sale Huancayo Que gusten tus canciones ¡Lo amo, señores!